¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva versión de Agenda Gráfica en Mesa Gráfica, esta vez los eventos gratuitos del mes de mayo. ¡Vamos con ellos! La Feria Internacional del Libro de Antofagasta, Filsik, ya empezó, pero se va a realizar hasta el 8 de mayo. Va a tener stands con muchos libros, talleres y también nuestros amigos de Dibujona, el festival que se hace en esa misma ciudad, van a estar presentes. Del 6 al 31 de mayo se estará llevando a cabo en Providencia, en el Centro Cultural Monte Carmelo, la exposición de fotografía documental Circus Democratic Republic de Leonardo Ampuero. El Festival de Animación Internacional Chile Mono se desarrollará del 10 al 15 de mayo y será en la Cineteca Nacional, El GAM y Espacio Mata. Para más información no olvides revisar mesagrafica.cl. El octavo Festival de Ilustración y Diseño Cohete Lunar se realizará el 14 de mayo en la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales. El fin de semana del 14 y 15 de mayo se desarrollará Free Comic Book Day en la Biblioteca de Santiago, donde Chazam Comics y Bazinga Comics unieron fuerzas para hacer este año Free Comic Book Day Barman vs. Superman. Van a ser dos días de amor y cómics gratis. Para más información, mesagrafica.cl. La muestra de ilustración Mala Memoria, 24 obras que hablan sobre los abusos realizados por la dictadura, se expondrán hasta el 11 de mayo en la Galería Balmacea Arte Joven. Los amigos de The Comic Fome estarán ya llevando a cabo el The Evento Fome 4, que se realizará el 21 de mayo en Casa Coca-Cola. Ajá, sí. Perfecto, Nicolás. Nicolás Burón, nuestro colaborador desde Rancagua, nos dice que va a realizar la exposición gráfica La Alameda de Rancagua, el patrimonio que tienes que conocer. ¿Cuándo se va a inaugurar? El día 29 de mayo al mediodía, en la Casa del Ochao. Recuerden que ese mismo día es el Día del Patrimonio Cultural de Chile y pueden encontrar todas las actividades en diadelpatrimoniocultural.cl. Y esta fue la agenda gráfica del mes de mayo. Para prepararnos para el mes de junio, déjanos tus panoramas en los comentarios o mándanos un correo a este mail. No olvides suscribirte a nuestro canal y darnos like. Chao, nos vemos. Likes, comentarios. Todo. Que se realiza el 14 de mayo... Feña, deja de reírte. Nos cuenta que va a... No. Los amigos de Comic Fome tendrán... Que se va a llamar... ¿Por qué se me olvida? La Alameda de Arrancagua, el patrimonio que tienes que conocer. Tienes que quedar en la zorra. Diseño, cubete lunar, se realiza el 14... ¿Ah? Perro. ¿Qué? Perro, vos. Están al lado de los perros. Zorrón. Del 6 al 30... Ya lo va a volar. El octavo festival de ilustración y diseño, cubete lunar, se realizará... Puta. ¿Sigo diciendo o matamos al perro mierda? Por eso, a este mail. La altura de tus gomas es la ley. Por eso, a este mail. Adiós. No voy a no estar rompiendo todo. Ahora se puede estar mal. Gracias. No voy a no estar rompiendo todo. Sal a ella. No voy a loulkando everybody. No voy a no estar rompiendo todo. No voy a no estar rompiendo todo. socially a laura de las cámaras. Todo. Hien.